No voy a hacer mi versión, quiero hacerme el lucho No tengo una pasión, no tengo un artista No tengo un solo, no tengo un solo No tengo un solo, no tengo un solo Prefiero andar con dos reales que con diez Sé que algo quieren de mí, sé bien que algo quieren de mí Yo le canto al dolor y a quien lo conoció Pues por una razón vio a lo suyo sufrir Quieren borrar la huella que dejé rapeando en la calle Eso you don't forget where I live No me importa la fama y si fluyo en un beat de esta forma Es porque es lo que me hace feliz Sé que algo quieren de mí, sé bien que algo quieren de mí Quieren borrar la huella que dejé rapeando en la calle Y te juro no les va a salir Se piensan que me asustan, siempre estuve solo Igualmente solo pude sobrevivir contra nuevos y viejos También me medí, ya llevo media vida soñando esta shit No va a negar que me siento raro Que la vida me cambió en los momentos malos Pero yo nunca cambiando por todos lados Que otro loco como yo no vas a encontrarnos Con la mirada en el sol y la mente en blanco Pero si no en un show quedaría temblando Querían igualar mi flow que estaban pensando Siempre con mi click al reparto una onza Y todos matizando hasta el amanecer La noche se hace corta y no sé qué hacer Si vuelvo a soñar yo te busco otra vez Fue fácil tenerte después de unos tragos Lo difícil fue olvidarme de tu ser Dios me cuida de falsos y gente interesada en ganar algo a través de mi ser La energía de un cuarzo me lo hizo entender Prefiero andar con dos reales que con diez Sabiendo que esos diez son fake Y que en mis dos si les cuento una acción Me preguntan quién fue Ya, 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 ya Sé que algo quieren de mí Sé bien que algo quieren de mí Yo le canto al dolor Y a quien lo conoció Pues por una razón Veo a lo suyo sufrir Quieren borrar la huella Que dejé rapeando en la calle No me importa la fama Y si fluyo en un beat de esta forma Es porque es lo que me hace feliz Sé que algo quieren de mí Sé bien que algo quieren de mí Quieren borrar la huella Que dejé rapeando en la calle Y te juro no le va a salir Se piensan que me asustan Siempre estuve solo Igualmente solo pude sobrevivir Contra nuevos y viejos También me medí Ya llevo media vida Soñando esta shit ¿Qué onda hacer mi inversión? Quiero hacerme rich Cogerte en una mansión En un hotel más bitch Se me daña el corazón Donde el reboot Soy emoji, mami, un blonde Y así vivo Solo di donde te espero Y llego Calma mi dolor de nuevo Y vemos Ponte mala o no te llevo Que yo por amores ya no ruego Ellos Son las dos AEMI Sigo maquinando Si mi gente está con hambre O está festejando Quisiera darles todo lo que está faltando Sigo firme hasta por los que me estaban fallando Al final el karma llega Y no me importa cuándo Yo si pienso dar la cara Por todo mi escuadro No me junto con culebra No ando intoxicado A todo aquel que abrió la boca Y me la está mamando Mami es que yo vivo como un rockstar Vine de red y ya nada me importa Siempre busqué la mejor weed Mejor ropa Mejor drill con mi clica Y en mi nota Mami es que yo siempre vivo como un rockstar Vine de red y ya nada me importa Siempre busqué la mejor weed Mejor ropa Mejor drill con mi clica Y en mi nota Cush L.S.E.L.S.E.P.E.R.E.S.A.R.E.T. En la casa, Creative Mod, yeah Ereya City